Y, manisero, llego, llego, llego Esta noche no voy a poder dormir, sigo, me recorrujo, te vení Un maldito rico está, que no te puede pedir más Y, manisero, llego, llego, llego Esta noche no voy a poder dormir, sigo, me recorrujo, te vení Un maldito rico está, que no te puede pedir más Ya se va, manisero, ya se va Ya se va, manisero, ya se va Ya aparece un negro, oye, cosa más grande, tengo una cantidad de negro, 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 alejate Es un negro pasado y un negro, no, chicos, vamos a vender algo Fruta Cuéntame, negro, como joder de negro, nada Fruta ¿Qué pasó, platanito? Vamos, vamos, escobero Con una nueva barren bien Oye, escoba Escobero Un Como con una nueva barren bien Vamos, escobero Gracias por ver el video. 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 No hay carnaval 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 para para carnaval carnaval everybody por